Gracias, buenas tardes, buenas tardes a todo el panel, buenas tardes compañeras y compañeras de los medios. Tengo una duda y es para el Subdirector de Atención al Crédito del Foviste, el señor Herminio Silván. Es con respecto, tenemos nosotros en las redes sociales varias personas jubiladas y jubilados del Issste en especial, que en su momento no ejercieron, varios de ellos no ejercieron su crédito del Foviste por diferentes motivos, unos porque en ese tiempo era sorteado, otros que porque había que tener influencias y bueno, en fin, mil cosas que pasaban antes. Pero pues ahora ellos quieren ver si pueden solicitar un crédito de vivienda o de construcción o también ahorita que están explicando así de vivienda y remodelación, pero básicamente nos han pedido de construcción, ya que en lo personal muchos de ellos que ya son de la tercera edad se sienten discriminados, precisamente porque en esos gobiernos anteriores pues se les negó todo tipo de créditos, pues ahora con mayor razón están más preocupados por ser personas de la tercera edad. Quieren saber si existe algún plan para ellos, si está algún programa que ellos puedan hacer con su vivienda ya que se sientan desprotegidos o si va a existir algún tipo de ayuda para esta situación. Gracias. Claro que sí, te comento. De hecho, tenemos un crédito especialmente diseñado para ese grupo, es nuestro crédito pensionados, con el cual pues también estos derechohabientes que de alguna manera ya no están activos, pero tienen esta cotización y tienen ese recurso en la subcuenta de vivienda, lo pueden ejercer sin ningún problema. Este crédito pues lo pueden solicitar a través de cualquiera de las jefaturas de vivienda del país, las 35 que tenemos en el país y pues si necesitan mayor información en nuestras redes sociales también pueden obtener. Este crédito pues no necesita un sistema de puntaje, no hay que inscribirse, este crédito está abierto todo el año para que un acreditado, a diferencia del tradicional que sí se vea a través de un sistema de puntaje, el de pensionados pues no, no es necesario. Gracias. 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 Gracias.